El 24 de agosto Panamericana Televisión reveló que a la carretera central de la margen izquierda, a la altura de Cajas, no había ni un solo reductor de velocidad, comúnmente llamado rompe muelles. Y hoy, dos meses después, los alcaldes de la Mancomunidad del Cono Norte denunciaron esto y mucho más. Estamos preocupados porque el alcalde de San Jerónimo ha dado a conocer a la Mancomunidad que se ha presentado una decena de denuncias de accidentes. El 24 de agosto y rompimiento de parabrisas constantes y choques. Ese problema, más las fotografías que hoy se han visto de hueco a hueco a hueco en tan corto tiempo, ha generado una preocupación en todos los alcaldes. Por ello hemos inspeccionado in situ los alcaldes y hemos llegado a un promedio de 10 acuerdos. Tras un recorrido desde Quebrada Onda hasta Concepción, los burgomaestres comprobaron que poco a poco la obra de capeo del asfalto muestra huecos producto de la mala ejecución de la obra. Es el informe técnico que van a alcanzar los técnicos que nos han acompañado en la mañana. Tenga que elevarse a los entes correspondientes. Acompañarnos y sumarse también el presidente de la región, Junín. Y al final, previo a este análisis de esta evaluación técnica, también hacer la formulación de la denuncia ante el ente correspondiente. Por esta razón, los cuatro alcaldes en conferencia de prensa acordaron elevar su preocupación y voz de protesta contra el Ministerio de Transportes y Provías por la pésima obra que no tiene ni tres meses. Voy a plantear la reposición de las cunetas artesanales que existían. Porque en estos momentos la cuneta está colmatada de arena y barro. Que se restituya a los reductores de velocidad que anteriormente existían en los sitios donde existen centros educativos. Del mismo modo, Rigoberto Palacios, periodista de Concepción, explicó que se trata de una empresa colombiana que habría ganado la licitación de esta obra irregularmente. Si bien es cierto, el gobierno central de Alan García ha cedido en concesión por cinco años a esta empresa, a Canal Díaz de Colombia, para que haga como concesión por cinco años, para que haga el mantenimiento de toda esta vía de la marca izquierda y más vías de acuerdo a un decreto supremo. En todo caso, esta empresa no ha trabajado de acuerdo como especifica el proyecto en realidad. Del mismo modo, reveló que el gobierno regional y Provigas tienen pleno conocimiento de este hecho. El día 4 de octubre de 2011, la señora fiscal Amparo Fernández Ordóñez de la Fiscalía Mixta de Concepción, ha hecho la denuncia correspondiente después de haber realizado una expensión, en la cual con oficio número 1554 de este año, el 6 de octubre, ha hecho de conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. El gobierno regional también tiene conocimiento con oficio número 1553. La fiscal ha hecho de conocimiento, de igual manera, con oficio número 1555, se ha hecho de conocimiento a Provías, Paz, Pujunín. Finalmente, el representante de dicho grupo edil aseguró que recurrirán a todos los estamentos de fiscalización, como el Congreso, el Ministerio de Transportes, para investigar este lamentable caso.